El chino Anbank renuncia a comprar el grupo hotelero estadounidense Stargood, que así podrá ser adquirido por su compatriota Marriott. La empresa inmobiliaria de seguro china realizó la semana pasada una oferta de 12.500 millones de euros para quedarse el grupo de las cadenas Sheraton y Westin. Esto suponía valorar a Stargood en 82 dólares por acción, superior a la oferta de Marriott de 75 dólares. Los analistas consideran que la marcha atrás de Anbank se debe a que el regulador de las aseguradoras en China no permite que una empresa cuente con más del 15% de sus activos en el extranjero. Si ahora se confirma la compra de Marriott, esto dará lugar al primer grupo hotelero del mundo.